Una colaboración de Epic History TV y History Mars En el otoño de 1807 el emperador francés, Napoleón Bonaparte, dominó Europa, había humillado a Austria y Prusia, y había sellado una alianza con Rusia. De las grandes potencias, solo Gran Bretaña todavía lo desafió, a salvo de la invasión, gracias a su poderosa armada. Napoleón había ordenado que todo el territorio controlado por Francia o sus aliados dejara de comerciar con Gran Bretaña, el llamado sistema continental o bloqueo, diseñado para destruir la economía británica y obligar a su gobierno a hacer las paces. Pero el neutral Portugal había seguido comerciando con su histórico aliado, Gran Bretaña. Entonces Napoleón envió un ejército al mando del general Junot para ocupar el país y obligarlo a alinearse. La invasión fue apoyada por el aliado de Francia, España, aunque, en privado, Napoleón despreciaba a los gobernantes de España. La familia real Borbón era decadente y corrupta, el rey y el príncipe heredero se odiaban mutuamente, mientras que el país estaba efectivamente dirigido por el primer ministro Manuel Godoy, el amante de la reina. España, concluyó Napoleón, era atrasado, militarmente débil y gobernado incompetentemente, e ideó un plan para tomar el control del país. En la primavera de 1808, con el pretexto de proteger a España contra los británicos, las tropas francesas tomaron posiciones estratégicas en todo el país. El pueblo español vio la presencia militar francesa como la última de una larga lista de humillaciones y responsabilizó al primer ministro Manuel Godoy. Hubo disturbios en el Palacio de Aranjuez, Godoy fue casi linchado. Napoleón invitó a la familia real, española, y a Godoy, a refugiarse en la ciudad francesa de Bayón, y envió al mariscal Murat y 50.000 soldados para restablecer el orden en Madrid. Pero el 2 de mayo de 1808, los madrileños se levantaron contra los soldados de Murat. Se conoció como el levantamiento de 2 de mayo, inmortalizado por el artista Francisco Goya. Esta escena muestra mamelucos de la Guardia Imperial de Napoleón, atacados por los ciudadanos de Madrid. Los soldados fueron asesinados. Los franceses respondieron despiadadamente, derribando docenas en las calles, y ejecutando más de 100 por pelotón de fusilamiento. Mientras tanto, en Bayón, Napoleón obligó al rey Carlos a abdicar, y le otorgó el título de rey de España a su propio hermano, José. Los franceses no eran solo extranjeros arrogantes. Y soteando su honor nacional, eran ateos impíos que, durante la Revolución Francesa, habían rechazado al Papa y a la Iglesia Católica, los asesoros de la Iglesia Católica y los asesoros de la Iglesia Católica. y los sacerdotes advirtieron a los campesinos que Napoleón era el mismo anticristo. Revueltas estallaron en todo el país. Al ejército español se unieron milicias y partisanos, que atacaron a las tropas francesas y mataron a colaboradores. Los soldados franceses llevaron a cabo represalias salvajes. No se mostró piedad. Las innumerables atrocidades horrorizaron a Francisco Goya y lo llevaron a su famosa serie de desastres de la guerra. Al principio parecía que los franceses fácilmente sofocarían la revuelta. Quirona, Valencia y Zaragoza fueron asediados por las tropas francesas, mientras que el ejército español de Galicia fue derrotado por el mariscal Besieres en la batalla de Medina del Río Seco. Pero ocho días después, cuando el general Dupont y tres divisiones francesas se retiraron de Córdoba, disminuidos por los carros llenos de botín, fueron rodeados en bailén por el ejército andalus del general Castanos y obligados a rendirse. Los españoles tomaron 18 mil prisioneros franceses, luego, aproximadamente la mitad de los cuales murieron de hambre. Bairén fue una humillación para Francia. Su primera gran derrota desde que Napoleón se convirtió en emperador. Los enemigos de Francia en toda Europa estaban encantados. Napoleón era incandescente con furia. La situación fue de mal en peor. Los portugueses se unieron a la revuelta. Mientras que la ferrosresistencia española obligó a los franceses a abandonar los asedios de Valencia, Girona y Zaragoza, el nuevo rey de España, José Bonaparte, incluso se vio obligado a huir de la capital. Los británicos asistieron a la revuelta que los españoles llamaron una guerra de independencia, enviando armas a España utilizando la Armada Real. El 1 de agosto, un pequeño ejército británico, comandado por el señor Arthur Welsley, desembarcó en Portugal para ayudar a su revuelta. El 17 de agosto, venció a una pequeña fuerza francesa en Ruizia, y cuatro días después venció al ejército principal de Junot en la batalla de Vimeiro. Pero el superior recién llegado de Wellesley, Judal Rimpil, acordó repatriar a Junot y su ejército a Francia, con todas sus armas y saqueo, utilizando barcos británicos. Los términos generosos fueron vistos como una desgracia y un escándalo. Una investigación posterior exoneró a Welsley, el futuro duque de Wellincon, pero D'Alrimpil nunca volvió a tener el mando. Napoleón decidió que la única forma de resolver la situación en España era ir allí del mismo. Reunió 130.000 refuerzos, incluidas muchas de sus mejores tropas. Y en el 7 de noviembre, lideró una segunda invasión de España. La mayoría de las tropas españolas carecían de experiencia. A menudo estaban mal equipadas y dirigidas, y sus ejércitos no tenían una estrategia coherente. No eran rivales para la gran arma, que estalló a través del río Ero, e infligió grandes derrotas a los españoles en Burgos y Tudela. En Tudela, el tercer cuerpo del mariscal lambengó a la derrota en Bailén al aplastar al ejército del general Castaños, enviándolo a huir en dos direcciones. Napoleón siguió adelante rápidamente. Al norte de Madrid, ocho mil españoles tenían el puerto de montaña en Somosierra. Napoleón, impaciente por abrirse paso hasta la capital, ordenó adelantar al caballo ligero colaco de la guardia, en un ataque de valentía casi suicida. Cargaron los cañones españoles del frente y permitieron que los franceses tomaran el pase. En el norte de Madrid, el ejército británico de 20.000, comandado por el señor John Moore, acababa de llegar a Salamanca después de una marcha de 300 millas desde Lisboa, con otra fuerza más pequeña entre los ejércitos y los ejércitos. El ejército británico no tenía experiencia, pero a diferencia de la mayoría de las fuerzas españolas, estaba bien entrenado, organizado y dirigido. Cuando las noticias llegaron a Moore, sobre el colapso español, sin embargo, planeó desviar a las fuerzas francesas, atacando al segundo cuerpo aislado del mariscal Sult, y amenazando las comunicaciones de Napoleón a Burgos y Francia. En Sahagún, el 21 de diciembre, los 15 úsares británicos avanzaron durante la noche a través de las heladas de invierno, e hicieron un ataque al amanecer contra una brigada de caballería francesa, derribándolo con una gran carga. Pero cuando Moore preparó un ataque, a gran escala contra el cuerpo de Sult, recibió noticias de que Napoleón avanzaba rápidamente, hacia él con su ejército principal desde Madrid. Mientras dos cuerpos franceses bajo el mando del Mariscal Land, comenzaron un segundo asedio sangriento de Zaragoza, Napoleón dio por fin una oportunidad de enfrentarse con los británicos. Con la intención de atrapar a Moore entre sus propias fuerzas y el segundo cuerpo de Sult, forzó a sus tropas a pasar sobre el paso helado de Guadarrama en medio de una tormenta de nieve. Moore, enfrentando probabilidades de más de 2 a 1, inmediatamente ordenó una retirada, planeando marchar 250 millas hacia la costa, donde su ejército podría ser evacuado por la Marina Real. Para ambos lados, la carrera hacia el mar fue un trabajo rotador a través de montañas, barro y un frío agrio. Muchos se quedaron en el camino cuando la disciplina británica colapsó, lo que llevó al saqueo y la embriaguez, excepto entre la retaguardia, que luchó contra varias acciones hábiles de demora y mantuvo a raya a los franceses. En estas escaramuzas destacaban los soldados de los 90 y 5 fusiles de élite británicos. Este regimiento, especializado de infantería y ligera vestía uniformes verdes, para una mejor ocultación, y era una de las pocas unidades en cualquier lado armado con rifles. A diferencia del mosquete estándar de Animaliza, los rifles tenían surcos en espiral en el cañón que giraba en la bala cuando se disparaba, haciéndolos más lentos para cargar, pero mucho más precisos. En un incidente legendario, durante la retirada de Moore, en Cacabelos, el fusilero Tom Plomquette escogió y mató a tiros a un general francés a 400 yardas, algunos dicen, más. Gracias a la habilidad de la retaguardia y al ritmo desesperado de la retirada, los británicos se adelantaron a los franceses. En la víspera de Año Nuevo, Napoleón recibió graves noticias de París, rumores de conspiraciones y de que Austria se moviliza una vez más para la guerra. El emperador se fue inmediatamente a Francia, llevándose a muchas de sus mejores tropas y confió al mariscal Sult y al segundo cuerpo para acabar con los británicos. La persecución continuó, pero el 11 de enero de 1809 el ejército irregular de Moore llegó a Coruña. Para el ejército agotado del señor John Moore, el puerto español significaba suministros, descanso y la posibilidad de rescate, pero pocos barcos estaban allí para recibirlos el día 11. Afortunadamente, los británicos habían podido volar puentes detrás de ellos para retrasar el avance del mariscal Sult, y tres días después, el 14 de enero, llegaron los transportes navales, lo que permitió a Moore comenzar a embarcar su caballería y artillería. Pero al día siguiente, el ejército de Moore apareció en las colinas al sur de Coruña, tomando posiciones en las alturas de Peñasquedo, donde ubicó su batería principal de cañones. La mitad del ejército de Moore se desplegó en una línea defensiva a dos millas al sur de la ciudad, con dos divisiones frenadas para proteger su flanco derecho. Ambos ejércitos eran aproximadamente 16.000 fuertes, los franceses tenían cuatro regimientos de dragones, mientras que la caballería británica ya estaba a bordo del barco, pero el terreno roto de muros, setos y olivos lo convirtió en un campo de batalla inadecuado para la caballería. El plan de Sult era atacar el flanco derecho británico, y atrapar al ejército de Moore contra el mar. La artillería francesa abrió fuego. Luego avanzó la división de infantilidad de Mermet, apoyada por los dragones de la Usais a su izquierda. Moore no estaba seguro de si Sult atacaría, y acababa de ordenar que la división de Paget comenzara el embarque. Ahora, apresuradamente canceló esa orden, ordenando a Paget, en cambio, que traiga a sus hombres para reforzar su flanco abierto, y que la división de fraser tome posición en las alturas de Santa Margarita. Los franceses avanzaron a través de los setos y sobre las paredes con fuertes disparos de escaramuzas en ambos lados. Entonces, los británicos contraatacaron. Los montañeses 42 y 50 pies cargaron en el pueblo de El Línea, y expulsaron a los franceses, pero en una lucha confusa, ellos, a su vez, pronto fueron empujados a sus propias líneas. El señor John Moore estaba cerca de la línea del frente, observando los acontecimientos que instaban a los oficiales y los hombres, pero cuando ordenó a la brigada de guardias que reforzara la línea, una bala de cañón lo golpeó en el hombro. Permaneció consciente, pero era obvio que la herida era fatal, y lo llevaron de regreso a la ciudad. El lyne y su brigada locó en línea del peasantén hacia ejemplo en los sacanas 36 y y el la izquierda se convocara contra las artículos Geraldo. Suelten vio la división de Merle para apoyar el ataque contra El concepto de la guerrilla. El general escocés, Sr. John Moore, había tomado el mando del ejército británico del moribundo Mor, y ordenó adelantar dos batallones de infantería, para enfrentar el ataque francés. La división de Pajette, dirigida por escaramuzas de los 95 fusiles, llegó para apuntalar el flanco derecho británico. el terreno era tan malo para los caballos, que los dragones franceses decidieron desmontar y luchar a pie, pero los británicos lo empujaron lentamente. El avance de Pajeta amenazó el flanco del ataque de Mernet contra el Viña, y él también se vio obligado a retirarse, mientras que un ataque a la derecha por parte de la infantería de Delaborde aseguró un punto de apoyo en el pueblo de Piedralonga, pero se atascó en una fuerte escaramuza. Alrededor de las seis de la tarde cayó el anochecer y los disparos se extindieron en el campo de batalla. Las noticias que había mantenido la línea británica llegaron a Mor poco antes de morir en Coruña, alrededor de las ocho de la tarde. Esa noche, los británicos se encendieron fogatas y pusieron sentinelas. Luego se retiró en silencio a la Coruña para comenzar el embarque. A la mañana siguiente, los franceses encontraron abandonadas las posiciones enemigas, pero tardaron en aprovecharse. No fue hasta el mediodía que pudieron sacar seis cañones y colocarlos en posición, con vistas a la bahía de Coruña. Los británicos casi habían completado su evacuación cuando los cañones franceses abrieron fuego. En una salida apresurada, algunos transportes británicos se encallaron y dos fueron incendiados. Pero las pérdidas generales fueron leves. Una pequeña guarnición española tenía a Coruña, esperando hasta que la flota británica hubiera escapado al mar, antes de rendirse. Todavía se debate si la retirada de Mora Coruña fue un desastre británico o un escape milagroso. Y abandonó España en su hora de necesidad o aprovechó la fuerza principal de Napoleón, comprando tiempo para otros. De cualquier manera, el único ejército británico se había salvado y volvería a luchar otro día. Mientras que Napoleón ahora se enfrentaba a la posibilidad de una larga guerra en la península ibérica y un conflicto renovado con Austria. Una guerra en dos frentes que desafiaría su imperio como nunca antes. Napoleón había cometido un error en España, pero pasaron años antes de que la magnitud de su error fuera evidente. Entonces él decía, me embarqué bastante mal en este asunto. Admití, la inmoralidad se mostró demasiado obvia. La injusticia era demasiado cínica. Todo sigue siendo muy feo. Gracias al canal de YouTube StoryMars por el mapa de batalla y las secuencias de animación. Y a la Sociedad de Recreación de Rifles95 para el uso de su foto. Sobre todo, gracias a nuestros seguidores de Patreon por apoyar este canal. Si desea unirse a sus filas y obtener acceso a actualizaciones exclusivas, vistas previas y encuestas sobre temas futuros, visite nuestra página de Patreon.